Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor Segarra, soy trainer de Nokia Academy, es un gusto estar aquí el día de hoy en el lanzamiento de Nokia con Textel. Bien, les voy a explicar todas las características que tiene el E72 para Textel. ¿Ok? Veamos. Pueden apreciar, es un equipo realmente muy elegante, sobrio. La camarita de 5 megapíxeles, es un lente Carl Siles, tiene una carcasa de acero inoxidable, muy bueno. Lo hace muy resistente, aparte de elegante y sobrio. Tiene cuatro teclas de acceso directo, como pueden apreciar. La primera tecla que me lleva directamente al menú de inicio. Luego vamos al calendario. Luego tenemos la otra teclita que es directamente de contactos. Vamos a presionarla, ahí está. Y por último tenemos la tecla maravillosa que me lleva directamente al Nokia E-mail. ¿Ok? Al E-mail de Nokia. Como pueden apreciar, yo tengo acá mi cuenta de correo. Puedes almacenar hasta 5, perdón, hasta 10 cuentas de correo. Hotmail, Gmail, Yahoo, etc. Es decir, cuentas públicas. Vamos a accesar a una de ellas, por ejemplo. Ingresamos aquí. Y ahí tenemos tal cual mi bandeja de entrada, la cual yo puedo ver el contenido de cada una de los e-mails que me han llegado. Puedo descargar a puntos, llámese Excel, Word, PowerPoint. Y no solamente descargarnos, sino también crear desde cero. Por ejemplo, quiero hacerles una demostración como yo puedo crear desde cero un PowerPoint. Lo único que tengo que hacer es directamente ir al icono de oficina. Me voy aquí donde dice Quit Office. Y ahí pongo Documento Nuevo. Escojo qué es lo que voy a hacer. PowerPoint, por ejemplo. Y ¡Vualá! Listo. Ahí empiezo a hacer tal cual como estuviese trabajando en mi laptop. ¿Ok? ¿Qué más me ofrece el E72 de Nokia ahora con Estel? Bien, vamos a ingresar, por ejemplo. Acá tengo ya pre-configurado. Podemos ver tus redes sociales. Llámese Facebook. Ahí está. Tal cual. Yo puedo tomar fotitos. Puedo hacer cambios en el muro. Puedo ver los mensajes que me llevan. Las nuevas amistades por aceptar, etc. Tal cual como estuviese en mi laptop. ¿Qué más puedo hacer con el E72? A ver, vamos a ver. Salimos un ratito de acá. Vamos a ver. Mira, algo muy importante. El GPS integrado que tiene. ¿Ok? Lo que están viendo ahorita es el Ovi Maps. El Ovi Maps me permite tener ubicación. Y no solamente ubicación como el Google Maps. Sino también trazar rutas de acceso. De un lado hacia el otro lado. ¿No es cierto? Además, me da el tiempo, por ejemplo. El tiempo actual en la ciudad de Lima es de 23 grados. Algo, una herramienta muy útil para los ejecutivos del día de hoy. Estos mapas, como les dije, me dan rutas. Ya sea para vehículo o para personas que van a... Vamos a ingresar a la del vehículo, por ejemplo. A conducir. Y acá me da tres opciones, ¿no? Voy a conducir, por ejemplo, o así. Voy a casa, por ejemplo. Y lo que va a hacer es guiarme una vez que ponga primero el automóvil. Bien. Este es el equipo, el E72. Un equipo realmente espectacular. Puedes ampliar la memoria hasta 10 de GeoBuy. Y en esta hora, el E72. E72. Estamos de contacto. Chau.